Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Black Jr. y hoy vamos a jugar escapando del perro chicos Vamos a tratar de liberar a los gatitos y a conseguir las llaves para poder sacarlos de allí chicos Así que vamos allá Ok chicos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a salir y ya comenzamos, estamos acá afuera Uy, acá estoy despachando, uy, viene, 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 viene Ok, pero por acá veo otra camino, así que a ver si podemos tomar ventajas Y tratar de buscar por acá las llaves Acá hay algo, acá está la llave y acá podemos liberarlo chicos A ver, venga, venga, venga ¿Por qué no la agarré? ¿Por qué no la agarré? Uy, 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 corre, 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 corre Creo que le podemos dar la vuelta, creo que le podemos dar la vuelta Así que corre, 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 corre Ok, ya tengo la llave, ya tengo la llave, ya tengo la llave Corre, corre, corre y vamos a abrir esto Ahí está chicos, ya tenemos ya Y a ver, ahora tenemos que ir por acá Por acá, por acá No sé si, a ver ¡Ay no! Tiene que saltar por el otro lado Te crees muy gracioso perrito, ¿no? Pues esta vez ¡No! Eso, por acá Acá ¿Y ahora? Hay que lanzarnos acá ¿Qué es eso? Ok, estoy acá de nuevo Vamos por acá Vamos por acá Son huesos invisibles Ok Hay que saltar, es con mucho cuidado Me imagino que tengo que venir por acá Porque de repente me va a salir algo por acá Y no voy a poder ¿Pues ahora? Ah, tengo que bajar Ok Ok chicos Al fin Hemos llegado Al fin Después de 7000 muertes Hemos conseguido Llegar Hasta el final Ahora, ¿Cómo liberamos a este pequeño gatito? Hola gatito A ver, acá le damos ¡Ahí está! ¡Ahí está chicos! Ya tenemos nuestro primer gatito Chicos Ya lo tenemos Así, ahora vamos a salir Vamos a salir Bien Ya tenemos nuestro primer gatito Así que vamos por los demás Eso fue en la puerta verde Así que vamos por las demás ¡Uy! ¡Viene, viene, viene! Ok, tengo una llave Tengo una llave ¡Ay no la agarré! ¡Sí la agarré, sí la agarré, sí la agarré! Llave morada, llave morada Vamos a buscar la puerta morada Oh, si conseguimos más llaves Mucho mejor Así que ya la vamos teniendo Uy, acá acaba de morir Acá hay una ¿Qué es eso? Oh, he conseguido Transportarme hasta acá No sé qué hay acá A ver, acá hay un checkpoint ¿Y qué hay por acá chicos? A ver ¡Uy! Esto está súper buenísimo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me va a matar! Ok, ok ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde? Creo que es hacia acá ¡Hacia acá, hacia acá, hacia acá! Eso, salimos acá Ok Hemos pasado Ahora por acá ¡Uy! Con cuidado chicos Con cuidado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok Ok, hay que tener cuidado Porque creo que esto nos envía ¡Uy, sí! Nos envía hacia allá Bien, bien Pasamos por acá Chicos Eso Lo logramos Ahora por acá arriba ¡Bajamos! Bien, bien Sigamos así Sigamos así Ok, acá hay dos caminos Pero por ahí no Es porque hay Tremendo perro por ahí Sigamos, sigamos por acá Y sí Por acá sí podemos salir Por acá estamos a salvo Así que salimos por acá ¡Bien! Lo logramos chicos Tenemos otro gatito Bien, tenemos otro pequeño Y hermoso gatito Chicos Bien, tenemos dos Bueno, acá dice que tengo No sé por qué dice que tengo Tres acá Y uno acá Y ya Tengo dos llaves Porque he agarrado la morada Y la La morada y la verde chicos Así que vamos a darle Vamos a darle A ver Creo que hay más Creo que hay más Creo que hay más Por acá ¿Qué es esto? ¡Uy! Cuidado Me puedo resbalar con eso Es una concha de plátano chicos Acá tenemos una roja chicos Venga 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 ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uu! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen cara! ¡No! ¡Uuu! ¡Corre! ¡No puede ser chicos! Era una trampa Era una trampa chicos O sea Me salvé De todos los peligros Para meterme En la boca del lobo En serio Eso fue increíble Ok, ok chicos Bueno pues No importa Ya había conseguido La llave Morada Pero no he conseguido Acá está la puerta chicos Ok Esto sí está bien Esto no es una trampa Uy Bueno No apareció una trampa Pero hay tremendo perro acá Bueno no es una trampa Sino que es Dejaron un perro acá Rabioso Así que hay que tener cuidado Y por lo visto No tenemos que caer Pero esto creo que ha desaparecido Ahorita vi que desapareció eso Así que con cuidadito No creo que voy a meterme Sí Se cae eso Así que con cuidadito Por acá Por acá Eso chicos Subimos Subimos Estoy escuchando Ay no 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 chicos No 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 Corre 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 Uff Eso estuvo cerca Ok Ok Hay uno que se cae Así que hay que tener cuidado Por acá Por acá Por acá Bien Acá 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 Y tenemos que pasar por acá Porque El otro se cae Eso Ahora Pasamos por acá Por acá Uy se cae también Ok 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 Hay que ser rápido Porque no sé ahora cuál es el que se va a caer Ok Este no se cayó Supongo que el otro se cae Bien chicos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Acá está el gatito chicos Tenemos otro gatito más A ver Porque Ahí está He de decir Porque no lo abre Pero si Ya abrió Bien chicos Tenemos otro lindo gatito Ya hemos salvado a otro chicos A ver Sigamos por acá A ver chicos No sé cuántos gatitos Pero por qué Cuando muero Me quitan todos los gatos No puede ser Me han quitado todos los gatos chicos Así que Tenemos que buscar otra vez la llave verde Que estaba por acá Y Acá está la puerta Así que ni modo Tenemos que volver a pasar todo esto No Ya me lo sé Ya me lo sé Creo que ahora sí lo paso más rápido Bien chicos Ya hemos recuperado el gato Es que No No sabía que Tenía que llevárselo A su mamá Para O sea Tenemos que entregar el gato Para no perderlo Cuando muramos chicos Así que vamos allá Vamos a entregar el gatito Ahí está Y acá tengo otro Bien chicos Hemos recuperado Dos lindos gatitos Así que vamos por más Vamos por más chicos Venga 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 Vamos por más Vamos por más Ese fue el gatito A ver Vamos a agarrar esta llave Y A ver Buscamos por acá Este morado Ya lo pasamos Cierto Ese fue el El último que habíamos pasado Después de morir Así que vamos Cuidado Cuidado Corran 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 Que nos comen Corran 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 Cuidado con esta concha A ver A ver Por qué camino Por qué camino Por qué camino Una llave azul Venga Y Pasamos por acá Bien bien chicos Nos hemos salvado Nos hemos salvado Nos hemos salvado Uf Eso estuvo cerca ¿Qué es esto? Hay dos perros por acá abajo también A ver Acá agarramos un checkpoint Y hay otro laberinto En serio O sea Salimos de un laberinto Para meternos en No puede ser chicos Era una trampa esto Era una trampa Nos han bloqueado la pared Chicos Ok Intentemos por acá Cuidado con este Cuidado con este Y vamos Vamos Corre 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 Este laberinto Si se ve un poquito difícil No puede ser Era otra trampa Chicos Este laberinto Si está un poquito difícil Así que vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Ok Ahora si Corre 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 Ya sabemos Ya sabemos Que esto es una trampa Así que nos vamos Por este Cuidado con esto Yo creo que ahora Si me voy a ir Por este No Era una trampa Era una trampa Chicos No O sea Ya creo que me estoy Aprendiendo el camino A ver Primero este A ver Por acá Luego este Cuidado por acá Luego este otra vez Por acá Corre 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 Eso Y ahora Pues nada más Tenemos un camino Así que no Tenemos dos puertas Igual Yo creo que esta vez Toca por acá Chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos por acá No era esa No era esa Chicos No era esa Y uff Me salvé Me salvé Me salvé No era esa tampoco No era esa tampoco Chicos Entonces ¿Dónde está el camino Verdadero Chicos Es por acá Chicos Miren Miren que engaño Chicos Ya lo conseguí Ya lo conseguí Lo conseguí Venga Ábrete 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 Eso Venga Otro lindo gatito Chicos Ya tenemos otro lindo gatito Acá está tu lindo gatito Ya tenemos Tres lindos gatitos Chicos Tenemos tres lindos gatitos Así que vamos Por más No sé cuántos gatos Son en total Pero ya tenemos Tres por acá Ok Me acaban de decir Que son siete gatos En total Así que tenemos Casi la mitad Nos faltan cuatro Todavía chicos Así que vamos Vamos a conseguir Esos cuatro lindos gatitos Chicos Vamos Vamos a darle Vamos a darle Si podemos Si podemos Venga 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 Por acá Tiene que haber otra puerta O una llave Bueno Acá tenemos una llave amarilla Así que acá está Chicos Acá está Chicos Venga Espero que no sea una trampa Espero que esta vez no sea una trampa Ahí está No es una trampa El checkpoint Y nos vamos chicos A ver ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Ok Se cae Por acá Supongo que tenemos que irnos Seguimos por acá No sé si por acá tenemos que irnos Uy No Era una trampa chicos ¿Han visto eso? Era una trampa A ver Caemos acá Hay dos también por acá A ver Saltamos Esto es una trampa Y por acá tenemos que irlo Porque ni modo No hay otro camino Venga Esto era una trampa Miren chicos Hay que tener muchísimo cuidado Hay que hacer así Para no caer directamente la trampa Hay que solamente pasar rapidito Y ver cuál es la correcta Chicos Así que esta es la correcta Uy ¿Qué es eso? ¡Uy no no no! ¡Uy! Me llevó la marea Es como un río o algo así chicos A ver Volvamos a intentar O volvamos a intentar Esta Esta sí es Esta no es Esta sí es A ver Esta también es Cuidado Esa es la trampa Pero acá no entiendo muy bien chicos ¿Por qué me ha llevado hasta allá? A ver No Ah Ok 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 chicos Creo que ya Creo que ya lo superé Venga Acá que hay no sé Acá que hay tampoco sé Ay caramba chicos Ahora para dónde Uy Ahí estoy viendo un perro Así que Esta es la trampa chicos Esta es la trampa A ver Esta es la trampa Y esta es la verdadera Eso espero chicos Uy 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 Sí 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 Correcto Correcto chicos A ver Por acá era una trampa Y acá La correcta Bien Venga venga Por acá Supongo que es la correcta Porque ni modo No hay de otra Eso 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 Cuidado Uy chicos Estuvo cerca Uf Acá está chicos Miren casi Casi que falló en la última Chicos Buenísimo Ya conseguimos Otro lindo gatito Chicos Vamos a entregarlos Por acá Venga Y otro por acá Y otro por acá Venga Uy chicos Sí hay cuatro Lindos gatitos Chicos Nos faltan solamente Tres gatitos Así que vamos Con otros gatos Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Ok chicos Estamos por acá Esto ya lo abrimos Igual me gusta Agarrar las llaves No sé por qué Vamos a buscar Al final Pero un poco más A la izquierda Porque ya busqué A la derecha Así que Uy cuidado 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 Es una trampa Es una trampa Es una trampa Todo esto Es una trampa Todo esto Corran 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 Uy hay otro Hay otro Chicos Cuidado 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 No 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 Creo que tenía que entrar ahí No sé muy bien Si tenía que entrar ahí Una llave azul Esta azul Ya la pasamos ya Creo Si no Ok a ver Qué más conseguimos Por acá Una llave amarilla La llave amarilla Acá está A ver Vamos a ver Bien Creo que acá tenemos Sí Acá es otro Chicos Así que Vamos a obtener Otro gatito más Venga Subimos todo esto Con mucho cuidado Uy me he caído Me he caído Cuidado Cuidado Ahí vemos un gatito Chicos Qué es eso Cómo obtenemos Ese gatito Uy Sí Ahí hay otro gatito Chicos No sé si es que Tenemos que subir todo Y al final Lo podemos tirar por allí O no sé cómo será Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar de subir Un poco más Ah sí Es para caer justamente ahí Chicos Obtenemos el gatito Y eso sería todo Este es súper Bueno No es tan fácil Porque ahora hay que correr Con el gatito Hasta entregarlo Sin problema chicos Uy Venga y miren Acá hay un gatito Encerrado acá chicos A ver a ver Vamos a ver si lo puedo salvar ¿Por qué no me abre? No me abre la puerta chicos A ver a ver a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay no puede ser Esta persona se trajo Full perros por acá Venga corramos 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 Vienen 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 Yo creo que mejor Voy a hacer una retirada Y voy a entregar Este lindo gatito Antes de que se pierda Chicos No puede ser Esto es una trampa Corre 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 Ok 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 Ya estoy llegando Ya estoy llegando Venga 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 Estoy llegando Ya estoy llegando Llave verde chicos Creo que estoy perdido Creo que me he perdido En el laberinto No consigo salir No consigo la salida No sé dónde estoy A ver a ver A ver Paso por acá mejor Espero que se vayan Intento salir de acá chicos Porque Podría pasar por acá Pero Está como que un poquito Peligroso Bueno Esta creo que ya me la sé A ver Vamos a intentar escapar Por allí Y así podríamos llegar No Esa era la trampa Podríamos llegar Hasta Donde está La mamá gata Venga por acá Y este otro Por acá también Y acá Es por acá Si no me equivoco ¿Cierto? Y si chicos Correcto Llegamos Y acá Podemos estar a salvo Bien Entregamos La linda gatita Que está acá O gatito Eso chicos Ya tenemos Cinco gatitos Chicos Estamos solamente A dos gatos Para ganar Chicos Vamos Vamos Si podemos Bien Vamos a buscar Esos gatitos Chicos Hay un gato Que está encerrado Acá adentro Pero no lo puede rescatar Chicos Esto ya también Lo abrimos Uy Cuidado 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 Acá está Chicos Pero miren Todo lo que se viene Chicos No puede ser No puede ser Chicos Corran 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 Y acá Estamos a salvo Estamos a salvo Ok Allá está la jaula Con ese gatito Que tenemos que salvar Así que Allá tenemos que ir Chicos Allá tenemos que ir Pero tenemos que esperar Que se vayan Los gatos Ok ok Estamos libres Estamos libres Chicos ¿Por qué esto no se abre? Ahí está Bien chicos Ok Bien 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 Ya tenemos Uy uy Mucho ruido Uy viene viene Chicos Viene chico Viene chico Creo que vas a aplicar La misma estrategia Porque esto está súper fácil Pasarla Voy por acá Ok Paso por acá Vamos a esperar Que bueno No sale Si no cuando No Uy Me equivoqué chicos A ver Era por acá la cosa ¿No? Si puede ser Una por acá Y luego por acá Chicos Viene 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 Ok 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 Chicos Por acá Luego por acá Y luego Por acá Ok chicos Bien 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 Ya tenemos otro lindo Gatito chicos Así que nos falta Solamente un solo gatito Nos falta un solo gatito Para terminar el juego Venga acá Acá tienes tu gatito Y me faltaría Un solo gatito chicos Venga vamos 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 Ok chicos ¿Dónde estará ese gato? ¿Dónde estará ese gato? Porque no No he visto más puertas A ver Así que tenemos que buscar bien Tenemos que buscar bien Vamos vamos Venga Uy cuidado chicos Uy cuidado Se estuvo cerca Se estuvo cerca Corre 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 A ver Y si me meto en la jaula ¿Qué pasa? Me atrapa No me atrapa Ok En la jaula estoy a salvo chicos Miren Miren Estas peligrosas hazañas Estoy acá alrededor de ellos Miren 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 Y es que no se van Se quedan acá Están campeando chicos Están campeando No me dejan salir Salgo y me persigue Salgo y me persigue Ok Y creo que voy a salir corriendo O sea Corre 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 Ok Acá está la llave Esta Pero está este perro acá Así que no sé si hay alguna forma de evadirlo Y pasar por ahí Porque nos falta una Ok chicos Yo creo que me está faltando un gato De las puertas que ya había entrado Había capturado el gato Pero como me mataron Y no llegué a entregarlo Sigue estando ahí chicos Así que me estoy equivocando Yo creo que ya tengo todos los caminos desbloqueados Solamente me falta irlo a buscar Así que vamos a ver Cuál es el camino En el que tengo que buscar el gato Que lo he dejado abandonado Porque me han matado Vamos a ver Ok chicos A ver A ver A ver ¿Dónde estará ese gato? Nosotros seguimos buscando Seguimos en la búsqueda de ese gato Chicos No lo hemos conseguido Esto es increíble Yo como que a él le había visto un gato Así ¡Eh! Me ha agarrado ¡Ah! Te agarra el perro gigante, ¿no? Te agarra el perro gigante El que tiene patas Te amarra Te amarra como mascota chicos Así que hay que tener cuidado No debemos acercarnos al perro gigante Porque te va a agarrar como una mascota chicos En serio Acá A ver Creo que este no lo ha pasado Acá está chicos Lo hemos conseguido Chicos El pobre gatito Lo habíamos abandonado acá Que esta es la puerta donde sale Un inodoro Allí chicos Creo que no lo había agarrado O creo que fue que me mataron Cuando salí Y pues me lo habían quitado Así que por fin chicos Tenemos el último gatito Chicos Lo hemos logrado Vamos a agarrarlo Vamos a tomarlo Y vamos a llevarlo Y vamos a llevarlo Con su madre Acá estamos chicos Por fin Vamos a hacer la entrega La entrega Del último gatito Chicos Estamos acá No sé si están haciendo colita O qué pasa Porque no se quita Esta chica Ok Acá está chicos Bien Lo hemos logrado Chicos Acá estamos Están los gatitos Todos celebrando La victoria De que hemos conseguido Esos siete Esos siete Lindos gatitos Chicos Lo hemos logrado Chicos Acá está Vaya Vaya Eso Sí Muy bien chicos Muy bien Muy bien Lo hemos logrado Así que Dale like Dale like chicos Dale like al video Chicos Denle like al video Chicos Vamos Vamos Lo hemos logrado Es una victoria Chicos Hemos salido Victorioso Hemos ganado Hemos triunfado Así que Chicos Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Deja tu like Si es así Comenta que te pareció Y no olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Activa también Las campanitas De notificaciones Para que no te pierdas De ninguno De los videos Que estemos subiendo Así que Nos vemos En un próximo video De Roblox Chao Chao chicos